La Iglesia de Jesucristo Es una verdadera distinción Me alegra mucho que hayas recibido tú esta distinción de su compañero Y así tengas un recuerdo imperecedero de esta primera producción suya Que vendría a ser la producción única que tú tengas Y de la cual podrás orgullecerte en el futuro Esto es todo, hijito, mi querido nieto Y con todo mi corazón, mi recuerdo Un abrazo y un beso muy fuerte Hasta pronto, hijito Gracias por ver el video